No puedo hacer el disco sin la razón La noticia me dice que no la voy a tener El corazón en mitad del pimiento La noticia me cuenta cuando la voy a tener El corazón en mitad del infierno La noticia me dice que no la voy a tener El corazón en mitad del pimiento La noticia me dice que no la voy a tener El corazón en mitad del pimiento La noticia me dice que no la voy a tener El corazón en mitad del pimiento La noticia me dice que no la voy a tener El corazón en mitad del pimiento La noticia me dice que no la voy a tener El corazón en mitad del pimiento La noticia me dice que no la voy a tener El corazón en mitad del pimiento La noticia me dice que no la voy a tener El corazón en mitad del pimiento La noticia me dice que no la voy a tener El corazón en mitad del pimiento No voy a desayunar sin ésta, no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!